Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Mateo Silva y diría en un minuto, dos minutos más vamos a empezar el webinar. Veo que están entrando personas, démonos unos dos minutos más para poder empezar. Mientras tanto voy a dar un poco de políticas del webinar. Yo ustedes podrán claramente durante la exposición levantar las manos o hacer preguntas mediante las herramientas que dispone GoToWebinar. Entonces en este caso cualquier pregunta que ustedes pongan yo iré a contestarla antes de la terminación de la presentación. Si hay alguna pregunta particularmente urgente pueden levantar la mano siempre con la herramienta de GoToWebinar. Ahora hacemos una prueba. Levanten todos la mano. Si me están escuchando bien. Ok. Veo que me están escuchando. Gracias. Pueden también bajar la mano si quieren. Bueno, diría que vamos a empezar. Ya tenemos un buen número de participantes. Ahora, como ustedes saben, en el 21 de marzo de este año ha salido como nuevo estándar de la Object Management Group, IFML. IFML está por Interaction Flow Modeling Language. Y ha sido un lenguaje que ha sido fuertemente creado, si podemos decir, ha sido pensado a partir del trabajo que nosotros como WebRatio hemos hecho con WebML. Vamos un poco a ver cosa nos ha llevado, cuáles fueron las motivaciones que nos llevaron a inventar o por lo menos a crear IFML. Digamos que a mí me gustaría lanzarle una pequeña provocación. O sea, ¿cuándo ha sido la última vez que han desarrollado una aplicación y en este caso se han enojado creando la parte de frontend? Yo le puedo asegurar que como desarrollador a mis tiempos era una de las partes que más, digamos, me tenía tenso en el momento en que estaba haciendo un proyecto. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los proyectos el desarrollo de la user interface, de la interfaz de usuario de una aplicación, casi siempre es una de las fases más dolorosas. ¿Por qué? Hay una serie de razones que llevan a tener al desarrollador frustrado. Lo primero es que la complejidad de la interfaz de usuario más aumenta, más aumenta el tiempo que necesito para poder desarrollar esas interfaces. Por ejemplo, tenemos nuevos eventos que tenemos que desarrollar. Tenemos que hacer nuestra interfaz funcione para distintos dispositivos. Tenemos casos de usos cambiantes, muy complejos. Las interacciones entre los eventos generados entre el usuario y el sistema, y entre sistema y eventos de sistema es bastante complicado. Tenemos herramientas de desarrollo que son relativamente primitivas para poder realmente desarrollar de forma eficiente toda la parte de user interface. Y si, por ejemplo, nosotros tomamos en cuenta, en este caso, el desarrollo de aplicaciones web, podemos ver que, por ejemplo, todavía gran parte del desarrollo relativo a la interfaz de usuario, por ejemplo, para la rich internet de aplicaciones, en este caso demanda un trabajo todavía manual de desarrollo. Por ejemplo, si vamos a pensar en javascript. Otro tema, especialmente para los que ya están un poquito más involucrados con el concepto de desarrollo dirigido por modelo, o ingeniería, digamos, dirigida por modelo, podemos ver que no existe ninguna, como puedo decir, política, ninguna metodología que la EMD ha aplicado hasta ahora para poder solucionar este problema. Excepto WebML, que es una solución propietaria que nosotros hemos introducido hace casi 12 años mediante WebRatio, no hay unas herramientas que permitan, digamos, solucionar este tipo de problema. No tener una metodología de trabajo o una metodología estándar para poder trabajar es un problema que viene un poco con la historia de la ingeniería de software. O sea, en todos esos años, gran parte del esfuerzo de la ingeniería de software ha sido, digamos, concentrada en la definición, por ejemplo, de temas relativos al back-end. O sea, cómo poder modelar y entonces describir la lógica de funcionamiento de una aplicación o, por ejemplo, a su estructura como arquitectura. Y los pocos intentos que se han tenido han sido un poco un fracaso en cuanto, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han hecho un diagrama UML. Desde un diagrama UML al llegar a implementar un sistema, por ejemplo, con herramienta de generación de código, es realmente muy complejo. En cuanto el dominio, siendo de genérico, tiene una notación poco usable y poco efectiva y específica para, por ejemplo, la sola representación de conceptos de interfaz de usuario. Y no existen, digamos, soluciones por vendedores de software que tengan una implementación sólida, digamos, de una notación que permita de hacer esto. Entonces, todo esto nos ha conllevado a definir la Interaction Flow Model in Language. El lenguaje de modelado para los flujos de interacción nace desde el concepto un poco como para lo que ya conoce en WebML. Prácticamente, WebML es una notación que nosotros hemos inventado hace unos 12 años para poder describir prácticamente conceptos puramente específicos del dominio web. Por ejemplo, el concepto de una página web, el concepto de un formulario, el concepto de un link, el concepto de un listado. Prácticamente, nosotros hemos pensado que hubiera sido posible empezar desde un concepto de dominio específico como el de la web, tratar de extender esta notación que bien servía para describir la interacción del usuario a un dominio más genérico. O sea, es decir, extender WebML, abrir, mejor dicho, generalizar WebML a dominios que no sean estrictamente web, como, por ejemplo, pueden ser dominios relativos a aplicaciones de escritores, mobiles, pantallas de máquinas industriales. Entonces, nosotros hemos, digamos, tenido una interacción con la Open Management Group, la cual decía, sí, efectivamente tenemos un gap, tenemos una distancia entre lo que es el modelado, por ejemplo, de conceptos como, por ejemplo, los workflows, la interacción, por ejemplo, la lógica de negocio de backend y lo que es, en cambio, la interacción del usuario. Es como una capa intermedia, que es la capa de la vista, de la view que falta. Entonces, nosotros le hemos hecho una propuesta que no podían rechazar. O sea, le hemos propuesto exactamente nuestra visión de cómo pudiera ser solucionado este problema mediante IFML. Y lo que hemos obtenido ha sido la estandarización en menos de dos años en la Open Management Group, que ha sido prácticamente un récord en la historia de la organización. Entonces, vamos un poquito más adelante, vamos un poquito más adelante yendo a ver un poco los conceptos principales del Interaction Flow Modeling Language. Luego iremos a ver ejemplos de sintaxis de semántica, digamos, muy concretos, hasta llegar claramente al editor y a la versión de WebRatio 7.2, que ya incluye la extensión del Interaction Flow Modeling Language. Entonces, el lenguaje de modelado ha sido pensado para, primero, representar la visualización de los contenidos adentro de las interfaces de usuario. Por ejemplo, no sé cómo pudiera ser una lista, una tabla, un formulario, un botón, un link. Eso, digamos, es un primer objetivo. Segundo, poder describir los patrones de navegación que describen la interacción del usuario con la interfaz. Poder describir los eventos de los usuarios y también del sistema y su interacción adentro de la interfaz. Y todo lo que es la interacción, digamos, con los elementos de la interfaz, con toda la parte de lógica de negocio, que está, digamos, a un nivel más bajo. Y todo lo que se refiere a la parte de capa de persistencia. O sea, digamos, la capa que describe un poco las estructuras de datos. Entonces, a partir de estos objetivos, nosotros hemos identificado con IFML algunas ventajas. Lo primero es que se puede dar una especificación formal sobre las diferentes perspectivas del front-end. Se puede, digamos, aislar desde todo el desarrollo de la aplicación los conceptos que son estrictamente relacionados a la definición de la interfaz de usuario. Podemos, entonces, como les decía, separar lo que es front-end con back-end sin tener una mezcla, digamos, de los dos componentes. Y podemos también simplificar mediante nuestros diagramas, queremos saber, la descripción de nuestras aplicaciones con usuarios que no son completamente técnicos. Y a partir de esta notación formal, nosotros lo que vamos a agregar es una gran ventaja, que es la posibilidad de poder generar el código que representan las aplicaciones del front-end. O sea, para las personas que ya han utilizado WebRatio, digamos que es una experiencia que ya conocen. O sea, partir desde modelos puramente conceptuales mediante notaciones que en este momento WebRatio implementa, como, por ejemplo, BPMN, WebML, ahora IFML y entidades de relaciones, es posible crear, generar una aplicación a partir de estos modelos. Ahora, ¿el enfoque cuál es? Ahora, nosotros sabemos que la interfaz tiene conceptos que incluyen, digamos, la interacción y componentes de gráficas. Entonces, nosotros hemos pensado que en una aplicación software, lo que se refiere a la parte de front-end, tiene que considerar lo que son los componentes de la vista, los eventos, la interacción entre componentes, la interacción entre los usuarios y los componentes, entonces los eventos, y la distribución de los componentes adentro de la interfaz y la relación que tienen estos componentes de pura interfaz con, de usuario, con toda la capa de datos y lógica de la arquitectura del sistema. Ahora, ¿cuáles son los aspectos cubiertos por IFML? Los aspectos cubiertos por IFML son, evidente, la posibilidad de crear vistas múltiples de la misma aplicación, poder generar, digamos, aplicaciones, por ejemplo, mobiles o, por ejemplo, multidispositivo, como le estaba diciendo, independientemente del tipo de display o de, digamos, interfaz de interacción, se pueden crear las aplicaciones. Se puede, digamos, definir el concepto de cómo se va a visualizar la información y la definición de cómo se van a generar los eventos. Se puede claramente definir toda la parte de interacción, el flujo de interacción que está entre los usuarios y los eventos. Poder describir los contextos de usuario, es decir, cuando un usuario está utilizando una aplicación, mantener todo lo que es el estado del usuario a partir desde su, por ejemplo, posición, que pudiera ser adentro de la interfaz, posición entendida como posición donde está el puntador, digamos, del mouse. Así como, por ejemplo, tener en cuenta del historial o el tipo de máquina, el sistema operativo, la plataforma que está utilizando. La modularidad, o sea, poder describir porciones de modelos en un módulo y esto reutilizarlo. Y claramente todo el concepto de la validación. Ahora, el core de FML tiene realmente muy pocos componentes, que pero son lo básico y lo necesario para poder empezar a describir una interfaz de una aplicación. Por ejemplo, podemos empezar desde el concepto del contenedor. El contenedor, por ejemplo, si estudiamos hablando de una aplicación de escritorio, pudiera ser una ventana. Si estamos hablando, por ejemplo, de una aplicación web, pudiera ser, por ejemplo, una página web. Un view component, o sea, un componente de vista, por ejemplo, pudiera ser, en una aplicación de escritorio, pudiera ser, por ejemplo, una grid dinámica. Mientras, por ejemplo, adentro de una aplicación web, entonces, una interfaz web pudiera ser, por ejemplo, un índice de items. Tenemos el concepto de evento. Entonces, el evento pudiera ser, por ejemplo, una aplicación de escritoria, un evento generado por el usuario mismo, por ejemplo, no sé, el cambio o el click sobre un determinado due component. Mientras, por ejemplo, una aplicación web pudiera ser, por ejemplo, un evento Ajax. Luego tenemos el concepto de action, o sea, algo que representa una actividad que se ejecuta a partir de un evento. En este caso, la actividad puede ser un concepto muy extenso, porque una actividad pudiera, digamos, tener englobada dentro de este mismo concepto, flujo de programas como activity diagrams, pudiera tener un BPM, pudiera tener un BIP, pudiera tener, por ejemplo, una llamada a un procedimiento almacenado a un servicio web. Realmente es un concepto muy extenso. Y acá es donde se hace exactamente el binding, o sea, la conexión entre lo que es la interfaz o la lógica de negocio. Luego tenemos el Navigation Flow. Navigation Flow es lo que permite, a partir de eventos, definir la dirección de la interacción del flujo mismo. Data Flow, en cambio, lo que nos permite pasar datos desde componentes a componentes y desde contenidores a componentes o componentes a contenidores. Y luego tenemos el Parameter Binding, que es lo que me permite, a partir de eventos, definir cuál es el intercambio de parámetros que yo tengo entre componentes o entre componentes de contenidores. Ahora, para los que son aficionados, digamos, de WebML, hay algunas cosas, algunas diferencias entre IFML y WebML, y también hay que tener en cuenta que algunas cosas con IFML irán desapareciendo. Primero, ¿por qué? Porque WebML, digamos que en su notación, iba a representar no solo los conceptos puramente relativos a la interfaz, sino tenía también conceptos relativos a la representación de, por ejemplo, cadenas de operación, orquestación, digamos, de lógicas de negocio, por ejemplo, mediante las Operation Units. En IFML todo esto, digamos, va a desaparecer. Porque IFML solo se concentrará en la parte relativa a la interfaz de usuario. Hay también una correspondencia entre algunos temas que, por ejemplo, hemos visto entre WebML y entre IFML. Por ejemplo, los Vue Component son lo que en WebML se llamaban Unit. Conceptos como Detail, List e Form son definidos, por ejemplo, mediante la data, la index, la entry unit. Flow y Data Flow son, por ejemplo, el link, el transport link. La action es pretendente al operation module, pero atención, que lo que les estaba comentando, que no hay la orquestación. Mientras en WebML era posible poner una cadena de operaciones, por ejemplo, en IFML esto no está concebido. Es decir, que a un evento puede corresponder solamente una acción. Y luego tenemos el concepto, por ejemplo, de port. En este caso, el port en WebML correspondiente al input output collector. Ahora, empezamos a ver un poco de ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo, el clásico. Por ejemplo, acá tenemos una ventana que se llama artistas o artist. Tenemos un índice de artistas y nosotros lo que queremos representar es que dando un clic a uno de los artistas, al lado se abra, por ejemplo, todo el detalle que se refiere al artista. En este caso, es un flujo básico de navegación entre Due Components y esto lo representamos de esta forma. Como podemos ver, el contenedor, en este caso, que era la página, se describe con un container, que es lo que estamos viendo, el più container con la etichetta que representa al artista, el título, digamos, del container. Y luego tenemos dos View Components. Por ejemplo, la lista de artistas y l'artista. Ahora, como podemos observar, para describir el evento que un usuario da un clic a un detalle del, digamos, da un clic a un artista y puede así abrir lo que son los detalles, en este caso se representa con un evento colocado sobre la lista, en este caso el componente. Y hay un navigation flow, o sea, un flujo de navegación que va a hacer exactamente el binding de lo siguiente. Prácticamente, el artista que ha sido seleccionado tiene que entrar en la opción en el artista, que es lo que prácticamente decide cuál es el artista que tiene que ser seleccionado. Vamos a ver un otro ejemplo, un poquito más complejo. Prácticamente, un contenedor, en este caso, puede contener otros contenidores. En este caso, por ejemplo, tengo un contenidor macro, que se llama, por ejemplo, álbums y artistas. En este caso, acá podemos ver que hay dos contenidores que contienen, a su vez, por ejemplo, el contenedor álbum o artista, dos, digamos, otros contenidores que están relacionados entre ellos con una relación de exclusividad. Por ejemplo, esta relación de exclusividad viene dictada por lo que son los eventos que serán generados sobre el listado de artistas que están contenidos en el contenidor álbum y artista. Entonces, en este caso, por ejemplo, si acá, por ejemplo, el usuario irá a dar un clic en generar el evento de ver el detalle del artista, solo exclusivamente se verá el contenedor artista. Si no, digamos, en caso opuesto, se irá, por ejemplo, a ver el detalle de un álbum. Este es un ejemplo como un contenidor también puede tener tags, o sea, etiquetas, para poder describir su comportamiento respecto a los contenidores o los componentes que va a contener, perdóname, el juego de palabra, en su, digamos, en su mismo cuerpo. Otro ejemplo, por ejemplo, en este caso tenemos una action. En este caso, la action, ¿cómo se describe? En este caso, tenemos un contenidor que es el álbum que tiene un componente que representa el listado del álbum. En este caso, hay un evento que irá a generar una actividad, una acción, que es la eliminación del álbum. Entonces, en este caso, como podemos ver, la interacción es la siguiente. Tenemos un binding donde el álbum seleccionado será como una clave, un filtro que me permitirá al action de definir cuál será el álbum que tendrá que ser eliminado. Y a partir de eso, como podemos ver, la interacción, o sea, l'evento que pudiera ser, por ejemplo, un commit o pudiera, por ejemplo, ser un caso, un estado exitoso de terminación de la actividad, de la acción, de eliminación del álbum, va a conllevarle el flujo, la interacción del usuario, directamente al estado de los álbums. Como pueden observar, en este caso, tengo una interacción entre un view component y una action, una actividad. En este caso, el link del flujo, digamos, está entre dos componentes. Mientras en este caso, el flujo está entre un componente y un contenidor. Ahora, vamos a ver los últimos ejemplos antes de ir a ver cómo se dice el editor y FML. En este caso, vamos a tener un poquito más en detalle la definición, por ejemplo, del view component. Por ejemplo, si yo tengo un concepto que puede ser, por ejemplo, listado. El estado, por ejemplo, no sé, por ejemplo, de mensaje. Acá lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, poder definir el data binding. El data binding se refiere a la clase o al clasificador que describe la estructura de un mensaje de correo. Acá tenemos un tag que me permite definir cuál es la expresión que me hace definir cuáles serán los mensajes que yo tengo que ir a visualizar. Y al final, acá describo, por ejemplo, cuáles son los parámetros que yo voy a visualizar. En este caso, por ejemplo, el estado. Ahora, en este caso, nosotros lo que iremos a ver es que cada view component tiene diferentes partes. Por ejemplo, lo que es el concepto de data binding, que es lo que me permite definir cómo esta lista se irá a llenar de contenidos. Y, por el otro lado, tenemos también los parámetros que será exactamente de este listado qué tipo de parámetros iré a visualizar. Ahora, vamos a ver el concepto de eventos. Los eventos, digamos, como los demás componentes, pueden ser también, como puedo decir, extendidos. Es decir, el core de IFML, que al comienzo estábamos describiendo, que es realmente muy sencillo, que es esto, todo este core se puede totalmente extender. Es decir, ustedes pueden crear sus definiciones de eventos, sus definiciones de componentes o de elementos de los componentes y de ahí personalizar su modelo IFML para que pueda fijar exactamente los requerimientos que ustedes quieran describir. Ahora, antes de ir a ver esto que es el metamodel, que lo que describe a nivel técnico por qué esto es posible, porque es posible extender IFML, vamos a ver un poco el editor IFML. Entonces, para todos los que, digamos, quisieran probar el editor, lo pueden directamente bajar desde nuestro sitio web. Entonces, acá pueden irse en la parte, por ejemplo, pueden dar un clic en la parte relativa al producto. Hay la parte que exactamente se llama IFML. Y acá pueden ir a bajarse tranquilamente el editor IFML, que es exactamente lo que yo tengo acá. Para, digamos, esta, digamos, esta primera sesión, tengo algunos ejemplos ya preparados. Digamos que tengo, por ejemplo, un ejemplo que es ACME. Para los que conocen WebRatio saben que ACME es un proyecto que viene siempre por defecto, que luego iremos a ver la equivalencia entre, por ejemplo, lo que tenemos modelado en IFML y la nueva versión de WebRatio 7.2 que la implementa. Y vamos, empezamos desde un caso un poquito más sencillo, por ejemplo, la definición de un carrito de compras. Ahora, en este caso, como pueden ver, acá tengo la palette o la toolbar para poder acceder a todos los componentes de IFML. Digamos que tenemos acá, digamos, los elementos de conexión, que son, por ejemplo, el data flow y el navigation flow. Luego tenemos, digamos, los componentes para crear actividades. Y también todo lo que es el concepto, por ejemplo, de data binding, parameter binding, system event, los varios eventos. Y también acá tenemos las extensiones, como les comentaba. Por ejemplo, la lista es una extensión de un component, de un view component, que es el core. Entonces, en este caso, podemos ver un concepto como, por ejemplo, puede ser la lista. Entonces, si vamos a ver la lista, en este caso, podemos ver que está compuesta, por ejemplo, por, se llaman, digamos, product list. Y en este caso, tiene a su interior un data binding al concepto de libros. Voy a aumentar el zoom porque tal vez no se puede, digamos, visualizar bien. Entonces, en este caso, podemos ver que está la parte de data binding relativa sobre books. Si nosotros vamos a ver el content model, en este caso, podemos ver la descripción de que es un libro. Entonces, en este punto es donde se van a describir más los conceptos relativos a las estructuras de datos. Entonces, voy a hacer un zoom. Para que se pueda ver un poquito más. Regresamos a shopping cart. Vamos a ver la interaction flow. Entonces, en este caso, ¿cómo puedo describir? Por ejemplo, acá tengo una ventana, que es shopping cart, que en este caso tiene una lista de productos. Y acá, en esta lista de productos, hemos asignado diferentes eventos. Por ejemplo, este tipo de evento es lo que me permite de hacer un update sobre las cantidades. Entonces, en este caso, acá se genera el action que permite el update, digamos, de las cantidades. Y ahí, digamos, una vez que se ejecuta la actividad, regresa a la lista de productos. O sea, como pueden observar, lo que uno necesita al comienzo es tomar un poco más de confianza con lo que son prácticamente los componentes básicos de la, digamos, de la notación. Y de ahí empezar a utilizar los varios componentes que permiten, digamos, modelar los conceptos. Ahora, regresamos un poco a la presentación. Para ir rápidamente a ver un ejemplo un poquito más complejo. Acá está la descripción del metamodelado, digamos, del metamodelo IFML. Como pueden ver, tengo IFML Core, que tiene conceptos, por ejemplo, como, por ejemplo, Interaction Flow Element, el cual contiene, por ejemplo, Dual Element, Dual Component Element, digamos, todos los varios componentes. Y como ustedes pueden ver, la estructura del metamodelado es tan, digamos, sólida al mismo tiempo, flexible, que le permitiría, en este caso, poder crear nuevos conceptos y poderlos utilizar en su definición. Por ejemplo, si acabamos de ver el concepto de View Component, en este caso, yo puedo ver las extensiones que estaban en el editor, como, por ejemplo, List, Detail o Forma. En este caso, son una extensión del View Component. Entonces, ustedes pueden ir a extender cada uno de estos elementos para poderlos utilizar en su editor IFML. Ahora, acá podemos ver un ejemplo un poquito más, digamos, complejo. Acá se ha prácticamente definido el modelo IFML que describe todo el funcionamiento, por ejemplo, de Gmail. Entonces, bueno, tal vez no podemos estar acá de escribirlo completamente, pero esta fue una de las pruebas que la Object Management Group nos había pedido, o sea, crear un caso de uso real, describirlo mediante IFML. En este caso, se ha descrito, por ejemplo, Gmail. Ok, entonces, vamos a ver un poco, tal vez, en WebRatio, en la versión 7.2. Ahora, como pueden observar, no tiene hasta el momento ninguna diferencia respecto a lo que tal vez ya sabían utilizar WebRatio en la descripción de las aplicaciones. Tenemos la parte de Data Model, donde se van a describir, digamos, las estructuras de datos. En este caso, lo que estamos describiendo es el, como se dice, el proyecto ACME, o sea, una tienda online donde se pueden promocionar y vender productos. En este caso, acá se describiría, digamos, todo lo que sería la entidad de relaciones. Y si vamos a ver el equivalente en IFML, vamos a ver, por ejemplo, el proyecto ACME. Entonces, acá donde tengo el Content Model, en este caso, en lugar de la entidad de relaciones, estoy utilizando como unos clasificadores UML para poder describir, por ejemplo, la estructura de los datos. Luego, una vez que hemos definido lo que son las estructuras de datos, así como, por ejemplo, en WebML se iba a definir lo que eran las site views, o sea, los, ¿cómo se dice? Los contenidores que describen las vistas de acceso al sistema siguen acá la site view. Por ejemplo, en este caso tenemos una site view pública. En este caso, la site view pública es la que representa el acceso libre a la página web, donde se puede tener acceso a todo lo que es, por ejemplo, los productos ofertados. Por ejemplo, acá tenemos un concepto que es el concepto, por ejemplo, de home page. Esta está definida, digamos, con un contenidor que es la home. Y si, por ejemplo, vamos a ver en IFML, también el editor IFML, podemos ver exactamente, si vamos a la parte pública, por ejemplo, acá tenemos un macro contenidor, que es la site view pública, o sea, el contenidor public view. Y acá tenemos el concepto, por ejemplo, de home page. Entonces, como pueden observar, la notación es, digamos, muy parecida a lo que también ustedes estaban, digamos, acostumbrados. Y además, ya acá se está implementando todo lo que es la migración de la parte semántica de WebML para que sea ya, como puedo decir, cercana a IFML. Ahora, si vamos a ver, en este caso, siempre IFML, por ejemplo, en la parte pública, acá tenemos el concepto de la home page. Adentro de la home page tenemos, por ejemplo, el concepto de los productos. Adentro de los productos tenemos las categorías. Tenemos, digamos, las categorías ordenadas por precios. Tenemos, digamos, las varias áreas, sub-áreas del sitio. Y en este caso, si vamos, por ejemplo, en WebRatio, exactamente tenemos el mismo concepto que poco a poco estamos, digamos, migrando para poder describir, en este caso, por ejemplo, acá será el concepto de productos. Acá dentro del producto están exactamente, por ejemplo, por categoría. Están definidos, digamos, hay como una, claramente, ya una correspondencia directa entre IFML y lo que es WebML que estamos rediseñando dentro del editor, de forma que sea un editor IFML totalmente, digamos, compliant con lo que es la nueva estandarización que nosotros mismos hemos realizado. Ahora, regresando un ratito a la presentación, acá podemos ver otros esquemas. Por ejemplo, en el detalle, ejemplos de cómo se pueden utilizar los eventos. Entonces, a un ComponentView puedo crear diferentes eventos que van a activar algunas, digamos, acciones que se van a ejecutar. Acá tenemos una forma un poquito más compleja, por ejemplo, para describir los bindings, o sea, un poquito más descriptiva. Entonces, podemos ver cómo, por ejemplo, un componente puede interactuar con sí mismo mediante un evento y prácticamente un poco de resultados prácticos sobre lo que prácticamente se obtiene utilizando IFML. Primero, teniendo un metamodelo, digamos, oficial, tenemos una descripción robusta de la semántica y de la sintaxis sobre qué describe el funcionamiento de una interfaz de usuario. ¿Por qué le enseñé lo que es el perfil de UML? ¿Por qué? Mediante el perfil de UML, es posible, digamos, tener una metadefinición de IFML y crear, digamos, formatos de intercambios mediante el XMI. ¿Esto qué significa? Que cuando ustedes irán a hacer un diagrama IFML, esto puede ser exportable en los varios, digamos, editores o varios entornos de desarrollo que pueden soportar, digamos, IFML. Y esto claramente es una gran ventaja porque le abre las puertas claramente a poder, digamos, construir sus aplicaciones de forma de estar seguros que su proyecto puede ser compartido dentro de la comunidad de desarrollo, que va a ser la comunidad de desarrollo interna, o sea, de su misma empresa o institución, o si no, también pudiera ser la comunidad de desarrollo entendida como más extensa. Acá hay un poquito más la descripción del perfil de UML, por ejemplo, los conceptos estáticos. Luego tenemos también los conceptos, por ejemplo, un poquito dinámicos, como por ejemplo, el concepto, como le decía, el listado de elementos, por ejemplo, detalle de un elemento. Y ahora cuando vamos a pensar digamos, lo que es la potencialidad de XMI, la potencialidad es la siguiente, que nosotros podemos mover entre herramientas, como le decía, los, digamos, diagramas de IFML que están creando. Y esto le permite claramente de poder utilizar cualquier herramienta con su potencialidad para poder, digamos, implementar su aplicación. Ahora, vamos a ver un caso práctico, por ejemplo. En WebRatio, en este caso, nosotros, como estaba definiendo, acabamos de describir una aplicación. Entonces, la aplicación contiene un área de administración, un área pública, tiene una parte donde están los módulos que describen. Por ejemplo, en el área pública hemos dicho que acá tenemos la homepage, tenemos, digamos, los productos, las ofertas, todo esto, digamos, que no solo a nivel descriptivo puede ser útil, sino también ya a nivel industrial con herramientas como WebRatio, ustedes lo que pueden hacer es ir a generar y mandar en ejecución, digamos, el proyecto que ustedes acaban de construir. Entonces, en este caso, ustedes pueden observar el resultado directamente a nivel industrial. Entonces, no solo los resultados que son los resultados, digamos, puramente, digamos, de diseño, sino, por ejemplo, acá nosotros lo que podemos observar es como desde un modelo puramente descriptivo que es el modelo, digamos, IFML, lo que nosotros podemos hacer es construir nuestras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, acá tengo el concepto de Home. El concepto de Home tiene un component view que se llama producto del día y, por ejemplo, esto se ve reflejado en esta interfaz que aunque sea, digamos, muy básica porque he decidido de utilizar una interfaz básica, acá lo que pueden observar es que está describido este concepto. Por ejemplo, acá tenemos un evento que será el evento OnClick a ver los detalles. En este caso, si vamos a verlo acá en IFML, este evento exactamente me lleva al contenidor que tiene el componente que representa los detalles de un producto y acá podemos ver, por ejemplo, cuál es la utilidad de lo que son los flujos DataFlow que me transportan, digamos, la información relativa a este detalle del producto a lo que es, por ejemplo, las combinaciones de productos y la ficha técnica del producto. Entonces, en este caso, cuando yo entro, por ejemplo, adentro del detalle de un producto, regreso en este caso, perdón, regreso en la homepage, en este caso, cuando yo le doy un clic, producto del giorno, del día, perdón, acá lo que yo tengo es exactamente lo que yo veo, por ejemplo, Product Details, Technical Records y la combinación, digamos, de los productos. Exactamente lo que yo acabo de describir acá en mi modelado. Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar, por ejemplo, una nueva página, por ejemplo, podemos seleccionar un contenedor, acá podemos ponerlo, por ejemplo, no sé, Contactenos o Contact, visto que está todo en inglés, acá, por ejemplo, lo que podemos agregar en una nueva página, por ejemplo, en esta página, por ejemplo, Contact Details, y en este caso, lo que estamos escribiendo es que adentro de nuestra vista pública del sitio, estará también una nueva área que está contenida adentro de un, digamos, que está definida mediante un contenedor que se llama Contact, adentro del cual vamos a poner una página. Entonces, en este caso, nosotros lo que podemos hacer es ir a generar otra vez la aplicación y en este caso, vamos a ver, por ejemplo, la nueva, digamos, la nueva, la nueva sección, digamos, del sitio. Este es un ejemplo de cómo se puede industrialmente aplicar una notación para que pueda ser impulsado y acelerado lo que es el proceso de desarrollo. También WebRat incluye otras, digamos, otras funcionalidades que están más orientadas, digamos, a la web. Por ejemplo, acá nosotros podemos decidir de cambiar totalmente el aspecto de nuestro, digamos, proyecto con diferentes plantillas. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos, a partir del mismo, ¿cómo se dice? del mismo concepto, mismo modelo, digamos, de interacción y FML, poder construir aplicaciones con interfaces, digamos, distintas. Regresamos un poco a la presentación. Entonces, en este caso, han visto cómo puedo, por ejemplo, utilizar y FML adentro de una herramienta industrial de poder crear aplicaciones. Otra ventaja de FML es que prácticamente se integra dentro de todo lo que es la arquitectura MDA. O sea, puede ser utilizado en conjunto con otros estándares de notación como, por ejemplo, UML, BPMN, CISML o SOAML. Y, en particular, lo que estaba comentando anteriormente, que el data binding, por ejemplo, puede ser conectado, por ejemplo, a un class diagram UML o, por ejemplo, como hemos visto una entidad de relaciones. La parte, en cambio de conexión, digamos, a la lógica de business, la cosa interesante es que con UML pudieran a una acción asociar, por ejemplo, un activity diagram, un sequence diagram que implementa la lógica de funcionamiento de la actividad. Ahora, para lo que quieren, digamos, conocer un poquito más acerca de MDA, o sea, esta forma de desarrollar, acaba de salir un nuevo libro que es Model Driven Software Engineering, donde ahí pueden ver un poco todo lo que yo les he explicado en pocos minutos de forma un poquito más detallada. Para las personas que están acá en América Latina, hispanohablantes, tenemos una serie de cursos online que pueden, que serán, digamos, promocionados, serán enviados, digamos, todas las fechas también a sus correos electrónicos. Tenemos el curso online Modeler, que es centrado sobre IFML entre el 10 y el 3 de junio, el Designer, lo que más se refiere sobre la parte de plantillas desde el 24 al 27 de junio y el VPN Modeler irá a dar entre el 17 y el 18 de junio. Todos esos cursos, también los presenciales que en este momento estamos dando en Quito, entre el 3 y el 6 de junio y el otro el 17 y el 20 de junio, el 10 y el 11 de junio, hacen parte de nuestro concepto de WebRatio Academy. O sea, hemos creado una academia para, digamos, donde están estructurados todos nuestros cursos, los materiales, para que, claramente, los usuarios de IFML o más en general también de WebRatio puedan, claramente, poder tener las capacitaciones sobre el uso de la herramienta. Entonces, yo, en este caso, le agradezco a todos para poder asistir. He ido un poquito más rápido para poderle dar tiempo también a, eventualmente, hacer preguntas. Yo quedo, claramente, online. Puedo regresar a enseñarles detalles del editor, puedo enseñarles detalles sobre WebRatio, todo lo que, digamos, ustedes piensen. Entonces, utilicen tranquilamente, digamos, la herramienta de las preguntas y yo, con gusto, le iré a contestar. Dari Rojas. Perdón, Dari, ¿prefiere que le abra el micrófono o prefiere escribirme? Veo que tiene la mano levantada, también como Ivan. Si quieren, le puedo abrir el micrófono y pueden hacer la pregunta. Bueno, le abro el micrófono. Listo, Dari, usted tiene el micrófono abierto si quiere hacer una pregunta. Perdón, no le escucho, Dari. No sé si quiere, si quiere, si quiere escribir, por ejemplo, por el chat, tal vez, sea un poquito más eficiente. Listo. Ya, entonces, dice. Ok, perfecto, ya están llegando las preguntas, entonces voy a contestar a cada una de las preguntas. No sé si se encuentran cómodos con la opción de las preguntas que está ahí disponible. Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Otra pregunta. ¿Debo migrar una aplicación modelada con WebML y FML? Digamos que desde la 7.2 en adelante, la que ustedes han visto era la versión, digamos, primeriza alfa de WebRate 7.2, será implementado exactamente todo lo que es el, como se llama, el import de proyectos WebML viejos que tenían anteriormente desarrollados. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Existe en este momento alguna herramienta que implemente IFML al 100%? Sí. Existe. Una es el editor IFML que han visto, que es este que yo brevemente le enseñé. Y la otra es claramente WebRate. O sea, WebRate 7.2, que esta versión, digamos, que nosotros tenemos acá todavía en alfa, se irá poco a poco a adecuar a nivel, digamos, de gráfica, si podemos llamarla así, de semántica, asociándose a lo que es IFML. Pero como pueden ya observar, por ejemplo, hay los componentes que, de hecho, están, como puedo decir, en línea con lo que es la descripción IFML. Además, no se olviden que IFML se puede extender. Entonces, por ejemplo, estos, como por ejemplo esta que era una data unit en WebML, es una extensión de IFML para el dominio web. Entonces, no se olviden de esto. Ahora, en este momento, ok. Luego, el concepto del model view control creo que ya lo expliqué. Ahora, ¿qué impacto? Otra pregunta. ¿Qué impacto implica IFML en la implementación del BIM? O sea, ningún impacto. Digamos que simplemente lo que irá a cambiar será la representación de lo que antes era en el WebML, toda la parte de interacción del proyecto BIM, luego describo que es el proyecto BIM, será definida en IFML. Entonces, no hay ninguna, digamos, ningún cambio. Ahora, lo que quería decirle, ¿qué es BIM? Por ejemplo, WebRatio, nosotros solo lo hemos visto en la parte de IFML, pero, como le decía, IFML puede interactuar tranquilamente con proyectos BPMN. Por ejemplo, si acá vamos a abrir un proyecto BPMN, acá he hecho un proyecto muy sencillo para una otra presentación que hice, por ejemplo, es un trámite de aprobación del documento. Ustedes pueden ver que desde BPMN puedo ir a moverme a IFML, y esta es una de las grandes potencialidades que tiene WebRatio. O sea, ustedes, por ejemplo, no lo tengo, pero voy a crear un nuevo proyecto web. Por ejemplo, miren, acá tengo un proyecto definido en BPMN, ¿no? Entonces, una aplicación definida en BPMN. Lo que yo puedo hacer en este caso es, por ejemplo, crearme un nuevo proyecto web, en la perspectiva web, digamos, WebRatio, entonces, new web project. Por ejemplo, acá puedo hacer tramite web. Acá pudiera describir ya cuáles son las bases de datos y todo. Entonces, acá se crea un proyecto IFML totalmente, digamos, vacío. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas del BPMN? El BPMN me permite describir los flujos, pero no me permite describir en detalle los formularios. Yo lo máximo que puedo definir es en IFML cuáles son los parámetros que voy a utilizar dentro de una tarea. Entonces, en este caso, nosotros lo que podemos hacer es bajarnos al nivel IFML para describir cuál es la interacción del usuario adentro del flujo del proceso en cada una de las tareas. Entonces, nosotros podemos sincronizar un proyecto BPMN a un proyecto IFML. Entonces, acá, bueno, le ahorro los detalles. Entonces, ustedes automáticamente... Por ejemplo, se regresan al proyecto web, automáticamente se le han creado el data model que contiene, por ejemplo, todos los objetos de negocio. Y acá, por ejemplo, se describe toda la interacción, digamos, que describe cada uno de los componentes del proceso BPMN. Por ejemplo, si yo caigo, quiero decir, acá tengo en el trámite un concepto que se llama ingresar datos del trámite. Esto, por ejemplo, a nivel de interacción del usuario, ¿qué implica? Entonces, nosotros podemos ir a abrir el activity module, que en este caso es un módulo IFML que describe, en este caso, la interacción del usuario. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el concepto, si no se acuerdan, de port. Acá tenemos unos component view que tienen, por ejemplo, el concepto del formulario. Acá las varias activity que se van a ejecutar en base a los eventos que se van a generar. Y esto, por ejemplo, representa el funcionamiento a nivel de usuario de una tarea BPMN. Ok. Luego, bueno, gracias, Pablo. Me preguntan si es posible, digamos, descargarse la 7.2. No, todavía no, porque estamos en alfa. Y lo que están viendo es exactamente algo que ha salido desde prácticamente muy pocas horas desde nuestros, digamos, laboratorios de desarrollo. Entonces, todavía está en alfa. Claramente, apenas será liberada esta versión. Que seguramente irán a ver que será mucho más, como se dice, detallada la descripción de la anotación. Claramente serán todos avisados para que puedan, digamos, probarla. Entonces, regreso a ver otras preguntas. ¿Tienes preguntas? Bueno, abro el micrófono a Dari, porque al final Dari no me hizo la pregunta por escrito. Hola. Dari ahora. ¿Tienes preguntas? Veo que tienen la mano levantada. Eh. Bueno. Si me hace la pregunta no, voy a contestar a otras. Eh. Otra pregunta. Eh. La pregunta que viene Es la siguiente Entonces se puede modelar Un proceso BPM y generar la aplicación Con Perdón que no tengo espacio No logro ver toda la pregunta Espera un momentito Con el FML web ratio Si exactamente si Si quiere le enseño Si Entonces se quiere le enseño un ejercicio De model driven development completo Ahora Han visto que yo acá Lo que yo hice Fue en una primera instancia Definir un proceso BPM Entonces el proceso BPM Es un proceso que se llama trámite Muy básico Lo voy a describir Tenemos recepcionista La secretaria Un notario La recepcionista Recibe una documentación La secretaria Revisa la documentación Si está bien o mal Si está bien Se va al notario Que hace ese día de la firma Ok Ahora con web ratio Ustedes pueden definir Por ejemplo Atacar un problema Por ejemplo Mediante la perspectiva BPM Entonces crear una aplicación Definiendo primero Lo que es el flujo de trabajo Y lo que pueden hacer En primera instancia Trabajando en la perspectiva BPM Lo que pueden hacer Es lanzar ya el proceso O sea Acá ya pueden Prácticamente ejecutar El proceso Entonces mientras tanto Que acá abajo Vamos a ver Lo que está pasando O sea Se está prácticamente Creando una base De datos temporal Que es una page derby Justo para mandar En ejecución La aplicación Mientras tanto Que genera Voy a contestar Otras preguntas Eh Eh No 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 Otra pregunta. ¿Si FMED podrá ser implementada por otras herramientas? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque, de hecho, lo que pasa es que es un estándar. Entonces, en este caso, el estándar está libre para todo. Como, por ejemplo, en BPMN tenemos distintas marcas de productores de modeladores de BPMN, también de FMN habrá lo mismo. Nosotros, claramente, aconsejamos WebRatio porque para nosotros WebRatio es mucho más chévere, como dicen acá en América Latina. Permitirán este comentario un poco de parte. Luego, otra pregunta. En FML, ¿cómo se representan nuevas units? Acá, por ejemplo, lo que tienen que ver exactamente, regresar a la presentación exactamente en este punto. Donde se describe cómo se puede hacer. O sea, en este caso, como tú puedes ver, ustedes tienen el concepto de ViewComponent, que pudiera ser una unit, por ejemplo, en WebML, considerado así. Y tú puedes acá crear todas las varias extensiones de las units y de los componentes, de la parte de los componentes. Entonces, en este caso, tú puedes crearte una nueva definición de un componente que antiguamente se llamaba unit. Y acá tú la puedes implementar adentro de IFML mismo, porque Metamodelado te lo permite. Otra pregunta, ¿la ventaja de IFML en cuanto a integración con WebServices y arquitectura SOA? Ahora, IFML, ¿cómo es la definición de un Interaction Flow Modern Language? Entonces, en este caso, lo que describe son los varios Interactions, o sea, en la descripción de cómo el usuario y la interfaz van a trabajar juntos en un sistema. Ahora, ¿sí? ¿No te acuerdas? Bueno, hay una parte que yo he definido que se llama Binding. Ahora voy a ver exactamente dónde puedo enseñarte esta diapositiva. Donde, perdón un ratito, se describe, déjame verla, exactamente, por ejemplo. Acá hay, bueno, acá hay un Data Binding, pero hay una parte también, por ejemplo, pongamos el caso, álbum del Action, o sea, la eliminación de un álbum. En este caso, en esta Activity, ¿ok? En esta Activity o actividad, o mejor dicho, Action, lo que se ejecutará, por ejemplo, podría ser una llamada a un servicio web. Ahora, ¿cómo es en una notación? ¿Cuáles son las herramientas o las notaciones estándares que tú puedes utilizar para describir un servicio web o una prestación a un servicio web? O sea, en este caso, por ejemplo, tú pudieras utilizar UML y hay una diapositiva que también acá te lo describe, acá al fondo. O sea, acá tú pudieras utilizar UMLs o diagramas dinámicos, como por ejemplo, Activity Diagrams, Sequence Diagrams, Station Diagrams, que describen lo que son las interacciones con la arquitectura SOA. O sea, en este caso, por ejemplo, para bajarse un poquito más de nivel, para que tú lo puedas ver, por ejemplo, en la herramienta industrial, esto como se traduce, luego vamos a ver la aplicación BPMN, digamos, generada. Por ejemplo, si vamos a tomar este proyecto, el ACME, o sea, no, déjenme abrir un proyecto que ya, con una otra versión de WebRatio, que ya tengo listo, por ejemplo, para la parte relativa a los proyectos, como les comentaba, con servicios web, o sea, les enseño cómo una notación puede ser utilizada. Ahora, déjenme ver si yo tengo ya un proyecto abierto con esto. Ok, por ejemplo, acá, este es un ejemplo. Por ejemplo, acá, en este caso, todavía está en la notación, digamos, WebML, pero permíteme. O sea, en este caso, por ejemplo, estas son todas, ¿cómo puedo decir? Es una descripción en WebML de cómo se puede hacer una interacción. Imagínate que esto fuera, por ejemplo, en otra notación, pero cómo puede ser una llamada, por ejemplo, a un servicio web. Entonces, en este caso, el servicio web, por ejemplo, es el servicio web que implementa el acceso a la cotación, por ejemplo, de un título de bolsa, de valores. Entonces, en este caso, tú lo puedes describir, por ejemplo, con esta notación. Estas pueden ser component view, que pueden ser extendidos, y pueden ser, digamos, agregados adentro de una action. Por un ratito. Ok. A ver, son muchas preguntas, entonces no quisiera perderme. Ah, ok. La parte relativa a JSON. Bueno, digamos que en este caso, eso es un trabajo que se tiene que hacer mediante lo que nosotros llamamos plantillas. Por ejemplo, en este caso, supongo que la pregunta está directamente direccionada a WebRatio, más que IFML. Entonces, tú tienes una parte donde tú puedes crearte, digamos, las plantillas. O los style project. Y acá tú vas a describir, prácticamente, cuáles son todas las librerías, los patrones, los frameworks que tú te vas a utilizar para hacer toda la parte de interfaz. Entonces, acá, eventualmente, tuvieras que ingresarte, digamos, todos los componentes relativos a JSON. Tú, las plantillas, luego, las vas a aplicar a los proyectos. Como, por ejemplo, como yo hice acá, de ejemplo, no sé, cambiar la interfaz acá, toda la parte de interacción. Simplemente vas a volver a generar la aplicación con lo que es el framework de visualización que más prefieres. ¿Qué más si hay otras preguntas que espero de no haber saltado? Ah, ok. En este caso, me pregunta si IFML tiene una versión, digamos, MOF y como OM Profile. Sí, sí existe. Digamos que, para poder tener acceso a mayor información sobre la parte técnica de IFML, pueden ir al sitio www.ifml.org. Tengo la conexión un poco lenta. Y acá tienen, digamos, toda la descripción de IFML. Y también toda la parte relativa a la implementación y datos técnicos. Entonces, ahí, puedes bajarte todo, creo, hasta los perfiles de WML. Acá está. Entonces, tal vez, te paso el link. El metamodelo de IFML está descrito mediante exactamente lo que estamos viendo en esta página web. O sea, acá tenemos IFML Core Metamodel, WML Profile y también el MOF, WML Profile de, digamos, de IFML. Entonces, acá te paso la descripción de donde puedes encontrarlo. ¿Se puede tener acceso a mi presentación? Sí, la vamos a publicar, la vamos a publicar en el sitio de WebRatio. Sí. Para todos los que quieran, digamos, acceder a la presentación, iremos a mandar un tweet, por ejemplo. Pueden seguirme, digamos Vía Twitter, acá está Mi Twitter Para tener Acceso, digamos A todo lo que son las Las presentaciones, no solo Las presentaciones, sino también todas las demás novetades Acá Pueden también tomar nota de mi dirección web Para hacerme otras preguntas Si por si acaso les ocurre Pregunta Tenemos oficinas en Perú En Perú No tenemos Oficinas Digamos de la empresa Pero estamos Trabajando Con La empresa que se llama IT San Marcos Entonces Si quiere yo en privado Le puedo mandar Le puedo mandar información Le voy a buscar la dirección web A ver si lo encuentro IT San Marcos Perú Bueno, la voy a buscar Pero ellos son las personas Con quien estamos trabajando en Perú De nada Tiene suficiente Pero no De nada No Ahora Pregunta ¿Cuál es la URL De los casos de éxito De WebRatio? Le doy una pequeña vista previa Digamos De WebRatio Del sitio Acá Prácticamente hay una parte Donde van En la parte de producto Acá tenemos una parte Donde hay Perdón Clientes Y acá en clientes Tenemos Toda la lista Digamos De los De los últimos Clientes Y también Un acceso A los casos de éxito Y acá están Todos los casos de éxito Digamos que Los recientes Los más Digamos Novedosos Que tenemos Y También Hay la parte De aplicaciones Donde pueden ver Algunas aplicaciones Que están generadas Mediante WebRatio Que están disponibles Online Entonces Acá pueden ir a visitar Exactamente los sitios De las aplicaciones Que están Desarrolladas Digamos Algunas Realmente no hemos podido Ponerle todas Entonces A la pregunta Le paso la URL Tal vez Acá Pregunta Si tenemos En México Algún Representante México Perdón No Pero Ustedes Pueden ver Una Un listado De nuestros Partners Por ejemplo Acá en América La tenemos En Ecuador Tenemos AlconSys Con los cuales Hemos hecho Proyectos Muy interesantes En Colombia En Colombia Tenemos Strategy Y creo Que en México No tenemos Todavía Oficialmente Tenemos Targetsoft También En Guayaquil De Ecuador No tenemos En México Ningún Partner En Chile Tenemos Brixia O sea Todo lo que son Partners Usted tiene que Considerar Como si fueran Nuestras oficinas Ahí entran Encuentra Personal Capacitado Que le puede Digamos Ofrecer Todo El apoyo Si Tenemos Un programa Para Partners Se llama El Partner Program El Partner Program Es un Programa Que Muy Sencillo Para ser Partners De nosotros Voy a ver Si tengo A la mano Una Presentación A la mano Del Partner Program A ver Si la encuentro Una presentación Déjeme ver Voy a Escoger El Partner Program Voy en Google Drive Porque ahí Si Sé que Están La Presentación Bueno Bueno Abro El PDF Del Programa De Partnership Si Tenemos Un Programa De Partnership Que es Exactamente Lo que Están Viendo Ahora Entonces El Programa De Partnership Le permite Poder Ser Yendo Muy Rapidamente Poder Vender La Licencia De Web Ratio En Su Territorio De Pertenencia Utilizar La Licencia Para Desarrollar Sus Aplicaciones Comprar Digamos La Licencia Precios Bajos Y También Acá Hay Una Sede De Comisiones De Descuentos Que Pueden Obtener Claramente Si Quieren Más Detalles Sobre Eso No Duden En Contentarme Vía Correo Electrónico Mateo Punto Silva Arroba Webrati Punto Com Sede Sede Además, veo que también hoy están presentes algunos partners. Están presentes algunos partners, digamos, que tenemos un poco en todas las varias áreas de la América Latina. Si quieren, puedo seguir a contestar a preguntas, no hay problema. No tengan vergüenza de hacer preguntas. Ok, yo diría, doy como unos 3 o 4 minutos más y si no recibo preguntas, voy a cerrar la sesión. Le recuerdo a todos que tenemos los cursos que claramente son mucho más detallados respecto a los seminarios como webinars. Entonces, en este caso tenemos acá para América Latina o las personas hispanohablantes, cursos online. El modeler, el designer, el BPM modeler, o sea, el modeler aprende una serie FML, designer van a implementar las plantillas y con el BPM modeler van a hacer un proyecto desde BPMN. Entonces, si quieren participar, simplemente me contaten o contaten simplemente directamente los correos de, digamos, de forma de suscripción de los cursos disponibles en el sitio web. Entonces, acá hay una parte prácticamente de soporte. Hay una parte de soporte donde están. Bueno, está el acceso a nuestra knowledge base. Ustedes pueden también bajarse web ratio, la versión personal, sin ningún costo, empezar a utilizar web ratio sin problemas. Y tiene acceso a nuestra base de conocimiento, que es como un wiki un poquito más interactivo, donde pueden ver toda la información. Mientras tanto que se abre. Acá está toda la parte también relativa, bueno, también tenemos el foro. Y acá está toda la descripción de las certificaciones y del percurso formativo de web ratio. O sea, del recorrido formativo de web ratio. Entonces, acá están, digamos, todos los niveles de certificación de las varias áreas, modeler, designer, programmer. Con los varios, digamos, acá están, digamos, todos los perfiles. Y está la parte relativa a los cursos. Entonces, acá donde están los cursos, pueden ver todos los cursos que damos, digamos, periódicamente. Entonces, si quieren iscribirse al curso, simplemente le dan un clic acá y pueden iscribirse al curso. Yo diría que a este punto podemos cerrar la comunicación. Bueno, gracias a todos por, bueno, estar en otra pregunta, perdón, última pregunta del caso. Vamos a ver. Ok, esta es la última pregunta. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por haber quedado más tiempo de lo que era el tiempo límite del webinar. Ha sido un gusto. Yo les espero a los cursos que se irán a dar en este mes, en los próximos meses. Y para cualquier tipo de pregunta, no se olviden de escribir directamente a mi correo electrónico. Y yo les iré a atender. O, claramente, mis asistentes le podrán, claramente, dar toda la atención que necesitan. Sea a nivel técnico, que preguntas, dudas, dónde ir a, digamos, cómo ser partner, cómo ser utilizadores de web ratio. Digamos que, digamos, pueden tranquilamente contactarnos por los medios que pueden observar desde la página web o mi misma dirección de correo electrónico. Muchas gracias a todos y ha sido un gusto estar con ustedes. Al próximo webinar estarán informados cuándo estarán. Gracias. 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 Gracias.